Música Rogamos que al abrir tu palabra Seas tú quien proclame tu glorioso nombre Solo rogamos Señor un rayo de tu gloria Pedimos que estos cantos que elevamos para ti Sean aceptos en tu presencia Y sobre todo que tu espíritu se mueva con poder En este templo y en nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén Quienes vinieron anoche Bueno ya se dieron cuenta que cada culto de esta semana Estaremos estudiando un nombre o título de Dios ¿Recuerdan el de anoche? Adonai El pleito del ser humano Si darle o no a Dios El señorío, el control Quiero ser adón de mi vida Capitán de mi alma Dueño de mi destino O si le entrego todo a Adonai El nombre de Dios es el nombre más amado También es el más atacado Es el más mal interpretado Y muchas veces desafortunadamente el más mal representado Pero si al final de esta semana Al ver Y acuérdense las dos palabras esenciales de anoche Con libertad Y con inteligencia Al considerar el carácter de Dios Si al final de la semana Uno de los estudiantes de esta universidad O uno de los maestros O uno de nuestros hermanos de la comunidad O uno de los que nos siguen A través de la transmisión Si uno dice Señor Quiero caminar contigo Creeré que valió la pena Porque por uno vino Cristo Allá por el año 1644 Se fundó una Una de las colonias De los Estados Unidos de Norteamérica Conociera como Rhode Island A ver Los conquistadores Que han estado estudiando El conflicto de los siglos Bueno ya está el nombre ahí Ya les iba a preguntar ¿Quién la fundó? Ahí está ¿Quién la fundó? Ok Roger Williams Este caballero Fue un ardiente defensor De la libertad religiosa Y de hecho Rhode Island Se convirtió en el primer estado Que reconoció Así Plenamente Plenamente La libertad Que cada quien tenía De conciencia Y de adorar a Dios Según Lo que él considerara En la palabra del Señor De hecho Hasta Reconocemos esto Anoche mencionábamos Cuando hablábamos De la libertad Y de la inteligencia Dios Nos dio libertad Para creer Y para no creer Si no quieres Es tu prerrogativa Así que este hombre Pues Es un hombre destacado En la historia De los Estados Unidos En Norteamérica El asunto es que Cuando él muere En 1683 Lo entierran Lo sepultan en su casa En el patio de su casa Y 200 años más tarde Uno de sus descendientes Dijo Oye ¿Cómo puede estar en el patio? Hay que llevarlo A un lugar Digno Donde se reconozca Pues el aporte histórico De mi antepasado Así que Después de hacer Las gestiones Fueron a Sacar los restos Del lugar Donde descansaban Pero solamente Se encontraron Unos cuantos Clavos oxidados Y pedazos de madera Oye Nada Ni un hueso Cero Cero Nada Se lo robaron ¿Qué pasó? Pero luego Se dieron cuenta De lo que había sucedido Resulta que Junto a la tumba Había un manzano Y una Rama Unas ramas De las raíces Del árbol Fueron hacia donde Estaba descansando Roger Williams Y lo rodearon Entonces se dieron cuenta Que las raíces Tenían la figura De algo Y cuando estudian Bien la situación Se dan cuenta Que era la figura De una persona Sabes que las raíces Lo rodearon Y no solamente eso Sino que absorbieron Todo el Los restos El polvo Los químicos Todo Bien ricas Las manzanas Salían Sabes que Como recuerdo Eso Cortaron una parte Esa sección De las raíces Y hoy En Rhode Island Tú las puedes ir A ver En un museo Mira ahí está Yo le estaba dando Vueltas A la figura Esa Donde está La persona Ahí Si quieres Chécalo Más tarde Allá O ya Algunos Ya lo están Checando Raíz En Rhode Island Con la figura De Roger Williams Estoy tratando De encontrarle La figura Pero bueno Eso es lo que Está ahí Yo me pregunto Cuando Cristo Venga Que era Dios Para resucitar A Roger Williams Ahora Dicho sea de paso Todo el mundo Va a resucitar Algún día En la primera O en la segunda Resurrección Pero todos Van a resucitar Pero digamos Roger Williams Es salvo Y se levanta El día De la resurrección De donde Va a sacar El Señor Su polvo Para resucitar Y saben Que en este momento Eso es el más Es más No es problema Te digo Porque Porque cuando Las escrituras Descorren el velo De la historia Humana Lo hacen Presentando Y proclamando El nombre De uno Que puede crear Todo A partir de la nada Y su nombre Es Elohim Vamos al libro De los orígenes Génesis Capítulo 1 Para estudiar El segundo Nombre De Dios De esta semana Elohim Génesis Capítulo 1 Y en un versículo Por demás Conocido Por Por todos Los que estamos aquí Génesis 1 Versículo 1 Dice Lo siguiente En el principio En el principio Creó Elohim Los cielos Y la tierra Hago un pequeño Alto aquí Algunos detalles Del nombre Elohim Que es el nombre Que aparece En Génesis De hecho Todo el libro De Génesis Todo el capítulo 1 De Génesis Y el primer Versículo Del capítulo 2 Elohim 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 Eso es lo que Aparece No aparece Otro nombre Aparece solamente Elohim Más de 30 Veces En el relato Bíblico De la creación Ahora Elohim Está conectado Con el nombre El O Eloha Que también Se le atribuye A la divinidad Y se usan Indistintamente En diversos lugares De las escrituras El nombre El Es singular Pero Elohim Lo curioso Del caso Es que es plural Al igual que Adonai Se acuerdan Anoche lo decíamos Es un nombre plural Señores El nombre Elohim Da una connotación De poder De poder Creador Quiere decir El fuerte El poderoso De hecho Hay algunos teólogos Que sugieren Que por ser plural El nombre correcto Sería poderosos Ahora Elohim Es una persona Si tú te das cuenta Lo que dice El capítulo 1 de Génesis A partir del versículo 3 Dice Y dijo Elohim Haya luz Y hubo luz Y vio Elohim Que la luz era buena Y separó Elohim La luz de las tinieblas Y llamó Elohim A la luz día Y a las tinieblas noche Y así fue la tarde Y la mañana El primer día Mira bien Lo que está haciendo Elohim Elohim dijo Elohim Vio Elohim Separó Elohim Llamó Es una persona Es que muchas personas Creen que es una energía Pero no Es una persona Que está en acción Porque si tu Dios Es una energía Un concepto Una fuerza Una mera teoría No es Elohim Dicen algunos estudios De la Biblia Que la raíz del nombre Elohim Viene de la palabra Hebrea Alá Que quiere decir Declarar O jurar Y que está conectada Con un pacto Y cuando tu te encuentras En las sagradas escrituras Algunas historias De personajes Que no vamos a buscar Vas a notar Especialmente En el libro El Génesis Que a Noé Allá en el capítulo 6 Dijo Elohim He decidido El fin de todo ser Pero establecerá mi pacto contigo Fue Elohim El que se lo dijo Más adelante Más adelante Cuando bajan del arca Después de que todo se acaba Capítulo 9 Dice Mi arco he puesto en las nubes Quien se lo dijo Elohim Aparece en el capítulo 9 Me acordaré del pacto Que he establecido Con toda la carne Que hay sobre la tierra Más adelante Capítulo 17 Establece un pacto Con Abraham Y cuando termina De hablar del pacto Le dice Y con tu pueblo Con tu descendencia Yo seré el Elohim De ellos Un poco más adelante Lot Lot Es sacado De Sodoma Casi casi a rastras La ciudad va a ser destruida Y dice el capítulo 19 Y se acordó Elohim De Abraham Y envió fuera A Lot De aquella destrucción Capítulo 30 Se acordó Elohim De Raquel Y le dio hijos Capítulo 50 José está moribundo Se está despidiendo De su familia Y dice Voy a morir Pero Elohim Ciertamente Los visitará Y los hará subir A la tierra Que juró Abraham Elohim está en acción Es una persona No es una energía No es una fuerza Una persona Que está En interacción Con su creación Pero aquí vamos A entrar a una Sección Totalmente necesaria A raíz de Capítulo 1 Versículo 1 De Génesis En la que de repente Los seres humanos Nos damos golpes En la cabeza Elohim Trasciende su creación ¿Cómo es eso? Bueno Para empezar Elohim está fuera De su creación Porque su creación No existe Y va a crear Si la creó Es porque él estaba Fuera No existe la creación Como para estar dentro Está fuera Crea La filosofía del panteísmo Dice que si Dios llena todo Pues Dios está llenando Este púlpito Dios llena esa silla Dios llena Las bancas Dios llena Este control remoto Así que pues Si tú en algún momento Te conectas en adoración Con algún objeto Pues es Dios está ahí Pero no Dios Trasciende su creación Está más allá De su creación Y a la vez Llena su creación Su presencia Está en todas partes Empezando con El tiempo Fíjate lo que dice Nuevamente el versículo 1 En el principio Creó Dios Quiere decir que Dios Creó el mismo principio Porque antes de eso Dios existía De manera eterna No está corriendo El reloj Él cree el tiempo Y lo creó De la manera Que nosotros La conocemos ahora Fíjate Génesis capítulo 1 Versículo 14 Entonces dijo Elohim Haya lumbreras En la expansión Expansión del cielo Para separar El día De la noche Y sirvan de señales Para marcar las estaciones Los días Y los años Antes de eso No existía El tiempo Dios crea el tiempo Es que nosotros Voy a utilizar Un término Que usan mucho Los muchachos Y por ahí Por algunas Cosas que ven Nuestra dimensión Fíjate Nuestra dimensión Nosotros estamos Acostumbrados A vivir en el tiempo Y en el espacio Pero el ojim No estaba sujeto A eso Él marca el inicio Del tiempo Y empieza a correr Ahora Hace muchos años Estoy hablando De cuando tendría Yo unos 10 años De edad Sí, algunos años Atrás Estaba leyendo Un artículo Por ahí Que me interesó Del famoso Del famoso reloj De la torre Del parlamento De Londres Dicen algunos El Big Ben No, el Big Ben Es la campana Pero bueno Así le llaman Algunos Ese reloj Es símbolo De la puntualidad Inglesa Uno de los relojes Más precisos Del mundo Y hace Ya muchos años Cuando tenía 10 años De edad Que estaba leyendo eso Me di cuenta Según lo que decía El autor del artículo Que este reloj Tiene muy poca variación Es demasiado exacto No me acuerdo De los detalles Estamos hablando De unas décadas atrás Pero si alguien Lo tiene Pues durante la semana Dígamelo Y aquí lo mencionamos Es solamente Varia unos segundos Cada 300 años ¿Verdad? Que Es bastante preciso Pero resulta Que en años recientes La Universidad De Colorado En los Estados Unidos Creó el reloj Más preciso Del mundo Es un reloj Atómico De estroncio Que es tan Preciso ¿Sabes cuánto varía? Menos de un segundo Cada 300 millones De años Oye ya pues Déjalo como perfecto No es perfecto Lo que yo me preguntaba Cuando leí el artículo A los 10 años de edad Es Oye Y algo tan exacto ¿Cómo saben Que no es exacto? ¿Sabes cuál es El parámetro? ¿Sabes cuál es la medida? El universo Lo ponen frente a frente Con un universo Y hay un desfase De menos de un segundo En 300 millones de años Pero lo hay Y el universo Refleja La perfección De Elohim Dios es perfecto Y en cuanto a tiempo Observa lo que dice El profeta Miqueas Busca Miqueas Por favor Capítulo 5 Es una profecía Mesiánica Que tiene que ver Con tiempo Mira lo que dice Miqueas Capítulo 5 Versículo 2 Pero tú Belén Efrata Pequeña Entre los millares De Judá De ti Saldrá El que será Señor en Israel Sus orígenes Son desde ¿Cuándo señores? Desde el principio Desde los días De La eternidad Antes De que se marcara El principio Antes De que Dios Diga Sea la luz Ya estaba Por eso Juan En uno de los temas Que veremos Más adelante Dice En el principio Era El verbo Ya estaba ahí Elohim Es plural Había tres personas Esperando para crear Ahorita Veremos más al respecto El tiempo Nosotros vivimos Dentro del tiempo Y el tiempo Corre y hace estragos Y Bueno Mejor no digo Porque Me voy a agredir A mí mismo Pero el tiempo Hace estragos Por eso El ser humano Ha estado buscando La fuente De la eterna juventud Y por ahí Se cuenta De Juan Ponce De León Que cuando llega A Puerto Rico Y ocupa La isla Escuchó que Los lugareños Los nativos Hablaban de la fuente De la eterna juventud Y en ese momento Este hombre Que ya tenía La riqueza De la isla A sus pies Y tiene mucho Recurso material Se siente insatisfecho Yo para que quiero esto Si me voy a morir Voy por la eterna juventud Y se lanzó Una expedición En la que terminó Descubriendo Lo que hoy Es el estado De la Florida La gente No quiere morir De donde viene eso Es simple Elohim Fíjate lo que dice Eclesiastes Capítulo 3 Es un texto Que más de uno Sabe de memoria Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 11 Dios hizo todo hermoso A su tiempo También puso El anhelo De eternidad En el corazón Del hombre Aunque el no alcance A entender La obra de Dios Desde el principio Hasta el fin Anhelo de eternidad Quien lo puso Elohim Porque Elohim Es eterno Y nos creó Para que le acompañemos En el viaje A la eternidad Así que Nadie en sus cabales Y nadie que esté sano Física y mentalmente Se quiere morir Quien Le huimos a la muerte Elohim Trasciende el tiempo Y si lo decimos Como lo dice El autor De la epístola Los hebreos En el capítulo 13 Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Trasciende el tiempo No está limitado Al tiempo Ahora Que en cuanto Al espacio El asunto Es que Dios Ya estaba ahí Antes de que existiera El espacio El espacio Como lo conocemos Nosotros Es que Hermano El problema De los seres humanos Es que queremos Entender la dimensión De Dios Desde la perspectiva De la nuestra Nosotros estamos Limitados Como decíamos A tiempo Y espacio Pero Dios No Dios creó Leyes Para el universo Pero no está Atado por ellas De repente A ver Que señal Quieres Para saber Que te vas A sanar Que el sol Avance 10 grados O que vaya Para atrás Vamos a regresar Que hizo el señor Quien sabe Se regresó La tierra En su Rotación Si tú Si tú te das Cuenta De las velocidades Que se manejan En el universo Si no recuerdo mal El sol Avanza A 300 kilómetros Por segundo Alrededor Del centro Galáctico Imagínate Un frenón Salimos Disparados Como le hizo El señor Quien sabe El tiene El poder De hacerlo Sabes Que hay Un versículo En Jeremías Lo voy a poner Aquí En el que Dios Fíjate La pregunta Que hace Soy yo Acaso Dios De cerca El nombre De Dios De cerca Es Elohei Micarob Solamente Y no Dios De lejos Elohei Merachoc Se ocultará Alguno En espondrijos Donde yo No lo vea No lleno Yo el cielo Y la tierra Fui a una Federación De jóvenes Allá Para la Perla De occidente La bella Guadalajara Y Me asignaron Mi habitación Era un Hotel Del centro De la ciudad Varios pisos Ya me dijeron Su habitación Es tal Entonces ya estaba Desempacando mis cosas Cuando alguien Toca la puerta Salgo Abro Y no había nadie Seguía acomodando Mis cosas Y vuelven a tocar Ahí voy Cero Cero Pero ahora me quedé Y no soy chismoso Pero Y me di cuenta Que algunos De los muchachos Que iban a la federación Muchachitos De 13 14 años Iban Y salían corriendo ¿Quién no hizo eso? Si no hiciste eso No tuviste infancia Hermano De plano Tocaban Y salían corriendo Los muchachos Y no solamente Mi puerta Andaban tocando Varias Y yo me empecé A reír Esto se ve Que nunca han ido A un hotel No Estamos en un hotel Hay que ir a tocar Puertas Pero Se estaban divirtiendo Pero cuando estaba Mirándolos Porque si estuve Un ratito ahí Dije Ahorita los voy a cachar Dije No déjalos Que se diviertan Pensé Que ridículo Nos vemos Cuando No me ve el prece No está la preceptora No me mira el pastor Nadie me ve Todo el cielo Te está viendo Y dice Dios A ver Yo soy Dios de lejos Y Dios de cerca Y estoy A donde vayas Una de las escuelas De Una de las carreras De aquí Una vez me invitó Un retiro Acá Para el río Pilón Pero ya Llegando a la sierra Llegando a las montañas Escogieron un lugar Muy bonito Yo iba en mi carrito Siguiendo Ellos iban en camionetas Y cuando nos Estacionamos En el lugar Donde íbamos a estar Durante el sábado Resulta que Era un lugar Con unos árboles Gigantescos El río Corría a un lado Las montañas Se veían Impresionantes Y unas águilas Volando Entonces me bajo Del carro Y hago Soy de otra época Todavía miro montañas Y volteo a ver A los muchachos Estaban trepados En la camioneta Ey Hay señal No sé A ver Estaban haciendo Toda esa majestuosidad Y viendo a ver Si hay señal Oye A ver Tú que estás Estando ocupado Con la señal No sé dónde está El pastor Fernández Pastor Fernández Bien atinadamente Lo dice en su libro La nomofobia es No traer señal Es lo peor Que te puede pasar Bueno No traer señal Y que tu carga Ya esté A punto D Pero imagínate Si tú Estás tan al pendiente De que haya 4G Y la internet Porque el internet Llena todo este lugar ¿Cómo es que pasan Las ondas De internet por aquí Quién sabe No entiendo de eso Pero si el internet Llena todo ¿Por qué te cuesta Creer que Dios Está en todas partes? Nada más que hay un detalle Hay unos lugares Donde no hay señal En internet Pero Dios Si está ahí Dios si está Dios Llena Porque Dios Es omnipresente Regresemos a Génesis capítulo 1 Me impresiona La manera en que Se fatigó El Señor creando Génesis capítulo 1 Versículo 3 Entonces A ver ¿Cómo hizo Elohim para crear La luz? ¿Qué hizo? Dijo ¿Y qué pasó? Hubo Si te brincas Al versículo 6 Después Dijo Elohim Haya espacio Haya espacio Entre las aguas Separó Las aguas De las aguas Las aguas Están arriba De las aguas De abajo Y creó La atmósfera ¿Qué hizo Para crear eso? Hablo Sigue Diciendo la historia En el versículo 9 Y dijo Elohim Júntense Júntense las aguas Debajo del cielo En un lugar Y aparezca El suelo seco ¿Y qué pasó? Salió Me impresionaron Los del cubo ruby Oye Aparte de eso Que de repente En sus tiempos libres También estudian Que bárbaro 40 y quién sabe Cuántos segundos Y no practicaron Me dicen Yo pude estar un mes Con ese dichoso cubo Y mira Pero Dios Con solo hablar Aparece Por la palabra De Jehová Fueron hechos Los cielos Y la tierra Porque el dijo Y fue hecho Mandó Existió Así de fácil Señores 31 veces aparece Elohim Creando ¿Cómo? Con su palabra Ahora Aquí están mis maestros Bueno llegué Aquí en la secundaria Este Y también De la prepa A ver si no me equivoco Con lo que voy a decir Ahorita Ok Padre de la química Moderna Corríganme si estoy mal Químicos Está por aquí Este Arnel No está Arnel Pierre O alguno de los Habla francesa Hay alguno por aquí Aquí atrás Habla francesa Habla francés ¿Cómo me gustaría Que nos leyeras Ese nombre Correctamente Es que yo la voy a regar A ver Tenemos un micrófono Por favor Gracias Randeles Lo vas a leer Para todos Discúlpame Porque yo Cuando estudié Esto en la secundaria Me aprendí El nombre Antoine La Boissière No y mira Que lo macheteamos Padre de la química Moderna Antoine La Boissière Ah Gracias Merci beaucoup Gracias Este caballero En el año que aparece En 1785 Tomando como base Los estudiantes Estudios de otro Científico Que vivió Unas décadas Que unas décadas Antes Estudió este tema Formula Lo que hoy Conocemos Como la ley De la conservación De la materia Que dice Que la materia No No se crea Ni Solo se ¿Sabes por qué Dijo eso? Porque el ser humano No puede crear Nada a partir de nada Cualquier inventor Tiene que tomar Algo Para crear Voy a crear Los vehículos De combustión Interna ¿De dónde? De la nada ¿Cómo va a ser? Tuve que tomar Elementos Voy a Vamos a inventar Un artefacto Para que el hombre Vuele Tienes que tomar Algo Cualquier Inventor Pero resulta Resulta Que el Elohim No necesita Nada Para crear Señores Me encanta Como empieza La palabra De Dios El libro Del Génesis Porque lo que Me está diciendo Aquí es Vislumbres Del poder De Dios Un poder Tan grande Que cuando no hay Nada puede Crear Todo Tiene ese Poder Elohim ¿Sabes que se Ocupa Para un Milagro? Lógica No No ocupas Lógica El Señor No está Atado A la Lógica ¿Qué se Ocupa Para un Milagro? Dos Cosas Elohim Y tu Fe Nada Más Es Todo Elohim Tiene poder Y nos Presenta Su Poder Grande Que con Solo Hablar Crea Y se Ofende Cuando Dudamos De su Poder Se Ofende Acaso Se Ha Cortado El Brazo De Jehová Oye ¿Por qué Dudas Hermano? Señor Nos Vamos Oye Ustedes ¿Por qué Están Asustados? Es que Nos Vamos A Ahogar No Hermano Por Favor ¿Cómo Se Enfatizado? Ahorita Que El Doctor No Paso Aquí ¿Cómo Hemos enfatizado Ahora Con La Epidemia A La Gente Que Por Favor No Entre En Pánico Porque El Miedo La Ansiedad Si Digo Un Disparate Médicos Me Corrigen Gente De Faxa La Ansiedad El Miedo La Desesperación La Angustia Baja Nuestra Defensa ¿Sí o No? Ya Estamos ¿Por qué Crees Que El Señor Allá En Mateo 6 En Versículos Que No Sabemos De Memoria Dijo No Se Preocupen No Se Afanen Que Comeremos Que Beberemos Que Haremos De Vestir No Estén Preocupados Por Eso Su Padre Celestial Ya Sabe Todo Lo Que Ocupan Busquen El Reino De Dios Y Lo Demás Viene Por Añadidura Es El Afan La Ansiedad La Preocupación Que Arreglas Nada Para Un Milagro No Ocupas Lógica Ocupas A Elohim Y Tu Fe Nada Más Elohim Tiene Poder Solo Con Hablar Ahora Hubo Un Milagro Que Hizo Jesús En Su Ministerio Terrenal Ya Ustedes Están Viendo Cuál Es A Cuánta Gente Alimentó Cinco Mil Hombres Sin Contar Mujeres Y Niños Doce Quince Mil Personas Con Cuánto Cinco Panes Dos Peces Ok Vamos A ver Al Terminar Ese Milagro La Gente Por Poquito Y Se Apodera De El Para Hacerlo Rey Ese Fue El Acto Fue El Milagro Que Hizo Que La Gente Se Desbordara Jesús Hizo Otras Cosas Extraordinarias Devolvió Vista A Los Ciegos Sanó Limpió A Leproso Al Paralítico Lo Hizo Caminar Es Extraordinario Pero Este Milagro Uff Sabes Por Que La Gente El Mesías Este Es El Bueno Vamos Con El Sabes Por Qué Porque Ahí Vieron A Un Hombre Creando Algo A partir De Nada Alguien Dira No No Como Que Nada Allí Había Panes Si A Ver Toma Cinco Panes Y Conviértelos En Mil Panes Es Es Posible Eso ¿Cómo Va a ser Posible Que Un Pan De Ese Tamaño De Repente Haga Que Aparezcan Un Acto Divino No Más Señores Para Un Milagro No Hace Falta Más Que Elohim Y Tu Fe Nada Más Pero Aquí Llegamos Un Punto Que Nos Afecta A Todos Porque Estamos En La Lucha Porque ¿Quién De Aquí No Ha Sido Lastimado Por El Pecado Regresamos A Génesis Capítulo Uno Y Dice El Versículo 26 Entonces Dijo Elohim Hagamos Al Hombre Dijimos Que Elohim Es Un Nombre Plural Y Aquí Está Hablando En Plural Van A Ser Al Hombre Cuando Llega Momente De Hacer Al Hombre El Hojín Había Preparado El Escenario Ya Porque Si hubiera Creado Al Hombre Al Principio Mira Con Lo Que Se Hubiera Encontrado El Hombre Capítulo Uno Versículo Dos Y la Tierra Estaba Desordenada Y Vacía Las Tinieblas Cubrían La Superficie Del Abismo Y El Espíritu De Dios Se Movía Sobre Las Aguas Voy A Subrayar Algunos Me Hacía Ruido En La Mente A Ver Como Que Desordenado Y Vacío Si Algo Está Vacío Puede Estar Desordenado A Ver Un Cuarto Una Habitación No Hay Nada Hay Desorden No Pues Hay Vacío Pero Échale El Vistazo A Algunos De Los Cuartos Del Dorme Y Te Vas A Dar Cuenta Que No Es Vacío Es Lo Otro Y No Quise Traer Fotos De Ninguno Aquí A Ver La Frase Que Usa El Génesis En El Original Es Tohu Wabohu Se Oye Bonito No Tohu Wabohu Que Quiere Decir Eso Desolada Y Vacía De Hecho En La Versión Reina Valera 2000 Dice Y La Tierra Estaba Desierta Y Vacía No Hay Nada No Puede Haber Vida Y Sigue Diciendo Y La Oscuridad Las Tinieblas Cubrían La Superficie Del Abismo Señores Desorden Vacío Tinieblas Se Parecerá A La Vida De Alguien Aquí Sabes Que Un Psiquiatra De Nombre Carl Lung Afirmaba Que La Tónica De Nuestros Días En La Sociedad Es El Vacío Un Vacío Existencial Terrible El Siglo Pasado Sir Titus Salt Un Caballero Inglés Político Y Empresario Muy Acomodado Escuchó Una Conferencia En La Que El Presentador Dio Una Conferencia Donde Decía Que Un Día Vio Un Árbol Pintado En Una Pared Y Que Una Oruga Iba Subiendo Por El Tronco El Tronco Pintado Del Árbol Y Llegó A Oruga Pensaba Que Se Iba A Dar Un Banquete Con Las Hojas Pero Se Da Cuenta Que Es Una Pintura Que Habrá Dicho La Oruga Y Es Una Pintura Llega No Hay Nada Y Se Regresa Por El Tronco Y Entonces Sir Titus Salt Fue Con El Orador Y Le Dijo Señor Yo Soy Esa Oruga He Querido Encontrar La Satisfacción De La Vida Siguiendo Hojas Aquí Hojas Allá Y No Le Encuentro Habrá Esperanza Para Un Millonario Cansado Gente Que Vive En Un Completo Vacío En La Nada No Encuentra Solución No Encuentra Paz Tendrán Dinero Tendrán Éxito Mundanal Pero No Encuentran Satisfacción Vacío Desorden Tinieblas Esa El Caos Y La Oscuridad El Espíritu De Dios Se Mueve En La Superficie Listo Para Entrar En Acción Porque Dice El Espíritu Dios Se Mueve Y La Palabra Se Movía Implica En La Original Revolotear Temblar Sacudir El Espíritu Dios Está Como Un Pianista Que Está Vamos A Tocar Alguno De Nuestros Músicos Vamos Esta Pieza Me Gusta O sea Ya Con Ganas El Espíritu Está Listo Para Entrar En Acción Ellos Ya Se Pusieron De Acuerdo Y Está Listo Para Que En Cuanto La Otra Persona Divina Diga Sea La Luz Yo No Sé Cuán Despedazada Está Tu Vida Hermano Pero El Espíritu De Dios Está Junto A Ti Listo Para Entrar En Acción No Hay Nadie Aquí Que Este Lejos De La Gracia De Dios El Espíritu Del Ojim Se Movía Sobre La Faz Del Abismo Ahí Está Listo Y Nota El Orden Que Creo Dios Primero Luz Luego Que Hizo Separa Aguas De Agua Atmosfera Luego Separa Agua De Tierra Produce La Vegetación Después Sol Luna Los Astros Prepara El Ambiente Y Ahora Si Empieza A Poblar Quinto Día Aves Y Peces Sexto Día Los Animales Terrestres Y Su Obra Maestra El Ser Humano Y El Séptimo Día Reposó Si Tú Te Das Cuenta La Tierra Está Desordenada Pues Dios Actúa En Perfecto Orden Porque Si Tú Quieras Mover A Ver Este Día Mejor Muévelo Para Acá Y Muévele Para Allá No No Puedes Dios Actúa En Un Perfecto Orden Pero Lo Primero Que Hizo Fue Crear La Luz ¿Sabes 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 ¿Por qué? Porque Salió La Luz Y Se Vio El Desorden Oye Señora Apaga La Luz Se Ve Feo No 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 Mejor Lo Lo primero Lo primero Los Pongo A veces Subrayo Mientras Me preparo A veces Mientras Voy Está Fantástico Pero Los autores De todo Esto En Ningún Momento Se Propusieron Que Esto Sustituyera A Sino Que Es Un Complemento Y Temo Que Muchos De Nosotros Estamos Tomando Esos Esos Esas Meditaciones Mientras Hacemos Otra Cosa Pero Señores Mientras Mantengamos A Dios En Un Mientras La Luz No Va A Brillar Necesitamos Apartar Un Momento Especial Para Eso Mientras Nada Solo Elohim Y Tú Señores Dios Cree En un Perfecto Orden Y Se Fue Creando Con Una Belleza Fenomenal Anoche Hablaba Con Maestro Unice Gracias Por El Material Que Mandó Fin La Regla Dorada La Proporción Áurea Yo La Verdad No Sé Mucho De Eso Pero Me Encanta Ver Lo Que Exponen Los Muchachos Allá En Arcom Fotografías Con La Regla Dorada Belleza Proporción Algunos A La Regla Dorada Le Llaman La Firma De Dios Por Ahí Estuve Leyendo Ya Después Me Corrigen Si Algo Digo Mal Señores De Arte Que El Partenón De Grecia Es Tan Perfecto Que Se Le Puede Aplicar Allá En Atenas La Regla Dorada Hay Una Obra De Arte De Plano Del Antiguo Egipto El Busto De Nefertiti Data Del 1345 Antes De Cristo Que Dicen Que Es Las Facciones Son Perfectas Y Dicen Algunos Autores De Este Tema Que Los Seres Humanos Considerados Más Bellos Son Son Aquellos Que En Su Fisonomía Cumplen La Regla Dorada Así Que Pues Hermano No Estás Feo Estás Asimétrico Nomás Que Vamos a Hacer Algunos Pues Ni Modo Pero Con Todo Esto Fíjate Los Griegos En Una Rama Del Pensamiento Griego Decían Que La Comprensión De La Proporción Áurea Nos Acercaría Al Creador De Todas Las Cosas Eso Pensaban Ellos Decían La Proporción Áurea Es La Fórmula Que Dios Usa Para Crear Armonía Perfección Y Belleza Eso Decían Los Griegos No Estaban Tan Perdidos De Repente Algunos Pudiéramos Sentirnos Un Poco Incómodos No Pues Aquella Está Bonita Aquella Está La Dicen Los Muchachos Y Yo Quizá No Estés Contento Con Tu Estatura Con Tu Color Con Tu Peso Con No Sé Con Qué Pero Déjame Decirte Lo Siguiente El Ojín Cuando Termina Esa Semana De La Creación Aquel Que Colocó Los Mundos Estrellados En La Altura Y Coloreó Con Delicada Maestría Las Flores Del Campo El Que Llenó La Tierra Y Los Cielos Con Las Maravillas De Su Potencia Cuando Quiso Coronar Su Gloriosa Obra Colocando Alguien Para Regir La Hermosa Tierra Supo Crear Un Ser Digno De Las Manos Que Le Dieron Vida Y ¿Sabes Quien Fue Ese? El Ser Humano ¿Te Has Sentido Menos? ¿Crees Que Eres Un Loser? ¿Crees Que No Vales? Nadie Me Quiere Todos Me Odian Escucha Bien Lo Siguiente Muchacho Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios Los Seres Creados Dan Testimonio De Su Majestad Pero Solo El Ser Humano Lleva Su Imagen Fuiste Creado Imagen De Dios El Ojim Te Creó No Importa Tu Tienes Un Lugar Especial En El Corazón De Dios Y Sabes Desde Cuándo Y Así Cerramos Con Elohim Elohim Mismo Te Lo Va A Decir Aquel Que Creó El Tiempo Cuando Dijo Sea La Luz Y Comienza A Correr Tiempo Él Ya Estaba Pero En Ese Ya Estaba Antes Dice Elohim Con Amor Eterno Te Amado Desde Antes De Que Fuera La Luz Dios Ya Te Tenía En Mente Y Elohim Tenía Un Plan Para Ti Que La Presencia De Las Tres Poderosas Personas Elohim Sean Con Todos Esta Mañana O Tom Me Home H Tres Tres